Las empresas cada vez se preocupan más por el medio ambiente. Un claro ejemplo es esta flota de 600 vehículos que a partir de ahora recorrerá las carreteras españolas. El objetivo de esta renovación es cumplir el plan de gestión medioambiental que tenemos dentro de la compañía que pretende reducir las emisiones tanto de partículas como de CO2 en toda nuestra actividad incluyendo en este caso concreto todo lo que son los vehículos con los que trabajamos. El 80% de la flota son vehículos de autogás, un carburante limpio y respetuoso con el entorno ya que no emite partículas contaminantes. Además estos vehículos contribuyen a reducir la contaminación acústica de las ciudades beneficios de los que las autoridades también se hacen eco. Es una manera de demostrarnos que es muy posible el desarrollo económico al tiempo que cuidamos de nuestro medio ambiente y Pascual está siendo un ejemplo, es un ejemplo en materia de calidad, yo creo que algo con lo que todos identificamos esta gran marca lo es también el cuidado que tiene con el sector primario que la abastece de materia prima y hoy vuelve a liderar su negocio dándonos un ejemplo a todos cómo es posible compatibilizar el desarrollo económico con el medio ambiente. Pero para llegar a la contaminación cero deben ponerse en marcha otras propuestas. Un primer paso es la iniciativa de plantar 1.200 árboles para compensar las emisiones de CO2. Porque planeta tenemos solo uno y debemos cuidarlo.